señor entonces está haciendo de control dice que le traigo de ustedes se va a quedar parapléjico señores como se dice esa palabra no me acuerdo cómo se dice yo sé que ustedes se van a quedar con la boca abierta miren dios dado cabello este hombre ustedes lo conocen todo el que trabaja para maduro no se va a quedar con la mano cruzada no cantemos victoria antes de tiempo porque este hombre tiene un plan secreto y mañana el experience va a tener que tener mucho cuidado va a tener que cancelar la misión todo se va a cancelar de ya casi venezuela es que este hombre señores ha mandado a buscar cuatro mil soldados warner de los rusos ustedes saben que estoy hablando verdad que esto solo son la única fuerza militar de ejército privado que le llega a black water que está al nivel de black water son los soldados warner de rusia y es que esto se está rumorando incluso en el vídeo por ahí de que ya van a venir a venezuela el día de mañana o pasado mañana pero van a venir venezuela no sabemos cuándo cuatro mil soldados warner rusos que imagínense cuatro mil soldados warner rusos equivalen a casi 80 mil soldados venezolanos comunes porque esta gente está preparada militarmente igualito que black water hay que tener muchísimo cuidado con esta situación vamos a ir contándole eso más adelante pero déjeme decirle también que vamos a mostrar en este vídeo lo que pasó en el atentado contra el presidente de la tron que esto está feo aquí pueden ver la cuenta recibe aquí de ya casi venezuela señor el mundo está al borde de una guerra me da pena decirlo pero es la verdad veo que todo se está calentando la situación de dos cabellos por un lado haciendo y deshaciendo el grupo warner casi llegando a venezuela por por los órdenes de dios de cabello y por otro el experience que va a invadir venezuela posiblemente mañana o va a mandar un fuerte mensaje mañana vamos a ir contando lo que está pasando para entender esta noticia déjeme decirle que necesito que usted el que me está viendo que ahora mismo me apoye con un me gusta y escriba que venga el experience por favor para que el vídeo llegue más venezolano y sepan esta noticia porque m oigan que es revisada no mata soldados si el venezolano ya mañana sabe lo que va a pasar ya está atento vamos a comenzar cuentos y aquí están los soldados perdón que hables rápido que fueron capturados los que ven de negro a la izquierda por la dictadura de nicolás maduro que eran soldados americanos supuestamente enviados a venezuela eso fue lo que dijo dios dado cabello estos soldados fueron capturados por la dictadura de dios dado cabello y nicolás maduro señores miren como lo tienen a todos ahí amarrados en lo que supuestamente lo van a mandar para la cárcel de tocorón o como que se llama cosa se llama la cárcel de nicolás maduro ahora la pone un videíto de dios dado cabello andrés te explicando lo que van a hacer con estos soldados y va a hablar más adelante también de los 4000 soldados warner lo cual él va a traer a venezuela para combatir a black water no cantemos victoria antes de tiempo señores que esta gente ya tienen lo de ello preparado también eric sprints va a tener que tener mucho cuidado con dios dado cabello porque este hombre le va a dar trabajo a eric sprints este hombre es un narcotraficante que tiene relaciones con todos los dictadores del mundo a montar este videíto para que ustedes vean está esto es una red una red que tenemos ya tenemos un grupo de personas detenidas aquí en venezuela que son parte de esta de esta red luego hicimos unos allanamientos por la información personas que tenían fusiles en sus en sus casas grupos de 10 de 12 fusiles que están vinculados activamente con los hechos de violencia que pensaban generar y que de hecho generaron en las pasadas elecciones del 28 de julio recuerden el 29 y 30 de julio lo que aconteció aquí en venezuela así como también el día de hoy yo hice un directo en vivo el cual me comuniqué con ustedes gracias por el apoyo se unieron señores muchísimas personas en vivo por lo cual es el directo por cosas de la vida la computadora se me dañó en vivo ustedes saben lo que son cosas de la vida y la como y tuvo que hacer otro directo pero no entró tanta gente porque lo hice hablando sobre el caso que pasó con donald trump pero señora vamos a seguir explicando el que mañana en otro directo sobre lo de ya casi venezuela la cuenta regresiva de ya casi venezuela la página que creó eric springs que supuestamente con esto llega a cero se va a revelar un mensaje fuerte o no sabemos qué lo que va a pasar pero mucha gente dice e incluso dijo el periodista jaime baile baile va no sé cómo que se llama dijo que iba a invadir venezuela eric springs con elon mocks pero bueno vamos a mostrar a ustedes cómo va a la página de ya casi venezuela para que ustedes vean que el maría corina machado está apoyando todo esto y cómo va la cosa con la dictadura incluso le vamos a mostrar a ustedes aquí los rotos de los americanos que agarró nicolas maduro el día de ayer mire señores me voy a grabar este vídeo está ahora un día 0 horas 8 minutos y 58 segundos le quedan a la cuenta de ya casi venezuela literalmente ya mañana es ya casi venezuela no sé a qué hora si será la 12 del día tengo que sacar los cálculos pero por lo que le puedo decir a ustedes que ya eric springs tiene todo planeado no sé si va a llegar mañana si vaya que ha pasado mañana esto lo que supuestamente se ha dicho ahora no sé si era retrasado el plan porque por lo que pasó con donald tron el día de hoy ustedes saben que lo que aplique del atentado contra el presidente de eeuu que hice un directo sobre eso que se puso bien feo señor la situación pero también hay que tener mucho cuidado porque ahora que iban a llegar esta tropa de warner a venezuela creo que le complicaría las cosas a eric springs exprés tendrá que cambiar de método de planeo no sé qué pero con la tropa de warner en el precio de la cosa se pondría muchísimo más fea vamos a meter a ustedes este videíto aquí donde este este esta brigada de nicolás maduro dice que va a brindarle totalmente su apoyo a ese presidente tirano vamos a verlo el comando de zona de la guardia nacional bolivariana número 43 capital rechaza de manera categórica las últimas medidas coercitivas unilaterales impuesta por el gobierno de los estados unidos de norteamérica a un grupo de funcionarios de estado donde se incluyen oficiales en el grado de general demostrando con esta acción su frustración e incapacidad por no poder dominar ni controlar la patria de bolívar lo que los lleva a dejar al descubierto ante el mundo entero su repudio a los países libres autodeterminados y valientes que no se arrodillan ante las políticas imperiales de los países que se creen dueños del mundo una vez más la fuerza armada nacional bolivariana preservará a todo trance la voluntad de un pueblo que decidió a través del voto que nuestro comandante en jefe nicolás maduro moro es el presidente reelecto de la república bolivariana de venezuela es de hacer notar que los estados unidos el gobierno más hostil y genocida del mundo pretende a través de actos groseros apoyar a una posición apátrida traidora y fascista para derrocar a un gobierno legítimamente constituido que lucha por amor a un pueblo no se olviden agresores que no es casualidad cuando en 1829 nuestro padre libertador simón bolívar pronunció esta frase que me da mucha pena debe saber que hay gente que apoya nicolás maduro y más no solamente los militares sino los altos rangos esto que están del lado de este hombre sabiendo toda la cosa que este hombre ha hecho pero créanme que eric's prince venda por ustedes y todo esto va a solucionar si no le digo a ustedes que lo haga ahora lo después la cuenta no podría casi venezuela porque porque ustedes vieron cómo está la cosa ahora mismo ustedes vieron cómo se puso todo por lo de black color del polo de llegada de las tropas warner a venezuela del ejército privado de warner rusos podrían complicarle todo el exprés porque el exprés está al tanto de quiénes son esta persona y yo creo que ya han tenido enfrentamientos en el pasado en todo tipo de fuerzas amadas yo lo mostré en el vídeo de bocabello donde en cauta aquí todos los las almas que vieron los americanos supuestamente a venezuela y más adelante luego sigue explicando sobre los soldados juan el que van a llegar y hace algunos días capturamos a unas personas que por casualidad decimos por casualidad por un trabajo de inteligencia hablaban de lanzar unas granadas y explosivos en la embajada argentina embajada argentina donde están en calidad de refugiados unos terroristas delincuentes de la oposición claro esto era le daba la vuelta perfectamente le daba la vuelta perfectamente a el hecho de que si es atacada la embajada argentina donde están unos señores y señoras de la oposición era inmediato que quien iban a culpar era el gobierno de venezuela esta persona ya tenemos algunos detenidos de esta de esta operación están las fotos de los detenidos una foto de los detenidos estas personas por esa operación específicamente pero más allá de esos detenidos están los vínculos de ellos los vínculos de los detenidos y comienza a aparecer una señora que se llama belén salas alias la niña belén salas un señor se llama diomels rincón y un ciudadano que se llama jesús david chirino rodríguez pareja de belén salas alias alias el diablo luego nosotros comenzamos a hacer la el trabajo de experticia llegamos a un señor que se llama jose miguel estrada que está detenido que está condenado por los hechos del magnicidio contra el presidente nicolás maduro el 4 de agosto esa persona detenida fue condenada entramos donde él está detenido fue incautado unos teléfonos unos teléfonos aparatos telefónicos y comienzan a aparecer grupos en whatsapp y otras redes sociales esos grupos llegamos a nudre javier chourio nava que es uno de los detenidos reni reni regino gonzález garcía manuel alejandro borque roberto antonio alvarado primero y josé miguel estrada luego ellos vamos dentro de los grupos aparece en el rodeo de dos una persona que está detenido que se llama llanes martínez luis humberto luis humberto la fachada de los grupos casi siempre eran grupos de carácter religioso por ejemplo iglesia cristiana bajo tu enseñanza amemos al señor era la fachada pero dentro de los grupos lo que se transmitía ahora como yo le guste lo prometido es deuda para que ustedes vean que yo no lo mentiré la pone videito aquí de donde hablan explican que van a llegar tropas warner a venezuela vamos a ver el grupo barner llega a venezuela de cuatro mil militares ustedes acaban de escuchar señores no le voy a seguir contrando porque este vídeo tiene copyright ustedes saben y este me va a gastar un vídeo si es un vídeo con una música de fondo como esa pero bueno ustedes pueden escuchar que hablar de mi punto y la base de los cuatro mil soldados warner a lo que diablo cabello ojalá y no lo haga en verdad pero bueno un otro videíto y va a diseñar